Y ahora pues a disputar, hemos sabido aprovechar las oportunidades que tuvimos para poder sacar la ventaja del momento preciso. José, marcas gol y lo celebras especialmente acá. Sí, sí, la verdad siempre es alegre, ¿no? Y obviamente en este tipo de partidos a notar. La celebración es por un tema de mi hija que está un poco enloquecida con el tema del fútbol y me pide ahí que haga celebraciones. Entonces esperamos que a lo largo del torneo se me siga abriendo el arco y poder seguir haciendo celebraciones que haya metido. Una semana perfecta, José. Se gana en Malacatán, se le gana al campeón Cobán y hoy se sacan tres puntos de la cancha del subcampeón. Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Del inicio del torneo, a pesar de que en la primera fecha no pudimos sumar ya tres. Pero sabemos que en comunicaciones siempre es así, ¿no? Esa exigencia, más allá de que en el torneo pasado no habíamos podido lograr el objetivo que es ser campeón. Sin embargo, hoy nos vamos contentos porque sumamos ya tres, pero nuestro objetivo todavía falta mucho, ¿no? Es el campeonato, no es un partido. ¿Qué ha pasado en la recta final? ¿De qué? ¿De lo del problema? No, saber que... cosas de jugadores, saber qué fue lo que dijeron, la calentura del perder y todo, ¿no? Pero no ha pasado, Manuel. No, no, ahí queda. Gracias, José. Gracias, José.